Hermano Puertas, ¿puede ministrar una hermana que esté peleada con su hermana de sangre? Puede, pero no debe, porque se está anotando mal con el Señor, está actuando hipócritamente. La Biblia dice que si tú traes la ofrenda al altar y te acuerdas que estás enemistado con tu hermano, con tu prójimo, deja tu ofrenda allí, anda, reconcíliate primero con tu prójimo y después ve y ofrece tu presente. ¡Gracias por ver el video!